Gracias, los saludamos desde las afueras aquí del Complejo Cultural, donde esta tarde se realizó una audiencia pública por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para ver los posibles aumentos en varias rutas, una de ellas la que va de Rivas, San Isidro y viceversa, por poner un ejemplo, una fijación tarifaria en la ruta 134 solicitada por la empresa Hernández Solís. Unas 30 personas llegaron al Complejo Cultural, algunos muy preocupados por incrementos. Veamos lo que dijeron precisamente acerca de por qué llegaron a esta audiencia pública y obviamente les preocupa algún tipo de aumento fuerte en las tarifas de autobús. Me preocupa dado el caso que la zona rural ha sido muy golpeada por años, por años y no es de ahora, sino por años, la arroya y otros elementos han hecho que la zona rural esté muy golpeada. Venimos como parte del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, de la Asociación de Estudiantes, porque estamos dentro de la ruta que se ve afectada y además no es una lucha nueva para nosotros, ya hemos estado en otros contextos, en otros que quizás no nos afecten directamente, pero que consideramos que se deben aportar sobre esta ruta mejores datos, los datos que se utilizan son los que provee la empresa. Claro que sí, por supuesto, siempre es importante, es importante también conocer qué derechos tiene la comunidad, entonces es importante siempre estar presente en todo este tipo de actividades. ¿Y cuáles son las peticiones que hizo la empresa? La empresa Hernández Solís, pues el señor Marlon Rodríguez, que llegó en representación de esta empresa, hizo esta exposición y vemos también los puntos que están solicitando. La petitoria sería que se actualicen las variables a la fecha del día de hoy, como fecha de audiencia, que se autorice el ajuste tarifario del 15.06% según el modelo econométrico, en que se fijen las tarifas para el tramo en San Isidro del General Miravalles, que recordemos que es una autorización del Consejo de Transporte Público, sin embargo, en la actualidad no cuenta con una tarifa autorizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Y, por último, que se apruebe el reordenamiento del pliego tarifario según los tramos antes mencionados. Cuando seguimos viendo imágenes acerca de lo que se dio esta tarde aquí en el Complejo Cultural, al mismo tiempo se realizó otra audiencia en Río Nuevo y mañana habrán dos más. Dentro de un mes se resolverá esta solicitud. Eso hay que dejarlo muy en claro. Dentro de 30 días se estará resolviendo esta solicitud. Veamos lo que dice también la representante de prensa de la RECEP, que estuvo en esta audiencia pública aquí en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Tenemos una aquí en Pérez Celedón en el centro y simultáneamente se va a realizar otra en Río Nuevo. Mañana martes continuarán una en San Ramón Norte y la otra en Rivas, también a las 5 de la tarde. En este caso se realiza la audiencia y exactamente dentro de un mes, que es el plazo que establece la ley, ya debe de salir la resolución sobre este ajuste tarifario. ¿Qué opina la Asociación de Usuarios de Pérez Celedón, que se fundó hace algunos meses, que quedó totalmente instaurada hace algunas semanas, hace algunos meses, acerca de este tipo de audiencias? Veamos lo que dice su presidente Román Chacón. Es un incremento muy importante, 40 y restos, 50 y restos, etcétera, por ciento. Vamos a ver, desde la Asociación hay una situación compleja. La asociación es una figura a la cual deberían acudir los afectados para que podamos ayudar. En este caso, desde la creación de la asociación, no hemos tenido ningún visitante que quiera afiliarse o que quiera venir a exponernos. Nosotros igual trabajamos en llevar información a la gente, porque al final son los afectados, igual somos usuarios de muchos servicios. Esta es la información que tenemos desde el Complejo Cultural, entonces dejando claro la audiencia pública, donde se vieron las posibilidades de aumento o las solicitudes que hace una de las empresas que brinda los servicios, por ejemplo, de Rivas a San Isidro y viceversa. Y dentro de un mes, dentro de 30 días, se estará dando una resolución a este tema. Sigamos con más de la edición estelar de SNSUR Noticias. ¡Gracias!